Revisará la entrega formal en calidad de donación del histórico edificio del ex sanatorio de la carne a la Universidad Nacional de La Plata. De esta forma se cumple la sesión definitiva del inmueble a la Casa de Altos Estudios con la finalidad de que funcionen así distintas carreras vinculadas a la salud como así también consultorios para la atención de la población. Señor Intendente hará entrega ahora a su vez al presidente de la Universidad Nacional de La Plata que firmará el acto de donación en el cual la Municipalidad de Berizo le entregará en calidad de donación el histórico edificio del ex sanatorio de la carne a la Universidad de La Plata. Se entrega la escritura y la sabe de este edificio. Yo quiero decirles que la Universidad de La Plata es una universidad nacional, es una universidad pública y es una universidad de la región. Bueno, hace años nos sentamos con Quique en esto de pensar en la regionalización de la Universidad y la importancia que esto tenía para el Partido de Berizo. Este sanatorio había que documentarlo, había que transformarlo en propiedad del municipio de Berizo, de la comunidad de Berizo. y en esto la provincia tuvo mucho que ver, como en tantos tramos de este proceso. Por eso el que el 30 de diciembre el Intendente haya firmado la escritura consolidando la escribanía general de gobierno y consolidando la propiedad, la tenencia de la tierra. Algunos periodistas me preguntaban, bueno, hubo anuncios en todos los años anteriores, ¿por qué no se concretaron? Porque no teníamos la tenencia de la tierra. Bueno, finalmente esto se concretó. Era un ganimatías, un embrollo que había que resolver. Y con mucha voluntad de la provincia y con mucho trabajo del municipio se pudo resolver. Y en un acto de tremenda generosidad, todo este proceso se aceleró. Desde el 30 de diciembre hasta el día de hoy. Esto involucra al Consejo Deliberante de Berizo y cada uno de sus bloques y cada uno de sus concejales. También en este acto de tremenda generosidad hay que incluir. También quiero agradecer directamente en el marco de los apoyos que hemos recibido de cada uno de los ministerios de la provincia de Buenos Aires y del propio gobernador. Quiero agradecer al ministro Alejandro Collia que cuando le fui a pedir una mano, el primer paso, pedirle una mano, 3 millones de pesos para poder empezar con las inversiones en esto que hagan que lo que puede poner la universidad y lo que puede poner la facultad se multiplique. La respuesta fue inmediata. ¿Cómo no te voy a ayudar? ¿Y cómo no lo voy a ayudar a Quique? Con lo cual, con nuestra expectativa, acabamos de escribirle con el Intendente por una decisión mancomunada, una carta a la Presidenta de la Nación poniéndola en autos de lo que está pasando en Berizo y pidiéndole también a Cristina una ayuda para que esto no sea un proyecto de largo plazo, sino un proyecto inminente donde podamos empezar rápidamente a dar clases. Este sanatorio es el símbolo de esto de que Berizo tenga universidad y es el principio. Seguramente vamos a tener que imaginarnos otros lugares. Estos son los primeros 5.000 estudiantes que van a funcionar en Berizo. Esperemos que sean muchos miles más y que el proyecto regional se termine de consolidar. Un tremendo agradecimiento a toda esta comunidad tan creosa para la Universidad Nacional de Berizo. Muchas gracias. Siendo todos protagonistas de este histórico momento en la ciudad de Berizo vemos esta placa que contiene el escudo de la Universidad de La Placa del escudo de la ciudad de Berizo y dice, el edificio del sanatorio de la carne parte de nuestra historia, símbolo de nuestro futuro lugar recuperado sin costo por la Municipalidad de Berizo y donado a la Universidad Nacional de La Placa. Berizo, 1 de abril de 2014 el doctor Fernando Alfredo Tauber presidente de la Universidad Nacional de La Placa Enrique Mizar, intendente municipal. El 30 de diciembre en pleno verano cuando todos ya estábamos pensando en la fiesta firmamos la escritura y no es nada más ni nada menos que por el trabajo de la escribanía general de gobierno y el trabajo que había marcado Casal que había que hacerse y la tenacidad de Tauber de estar encima y darle y darle y darle no hay enero, no hay febrero y darle para que esto se lograra. Fíjense que paradoja en el 72 la piedra es fundamental en el 78 se inaugura y ya en el 83 se empieza a desmantelar cuando se empiezan a caer los trabajadores del frigorífico cuando ya pensaron en Benicio no va más y así fue que durante mucho tiempo especularon con esto hoy se consiguió gratis hoy no se pagó un centavo y de la misma manera que en esta relación con la universidad hizo que pueda venir el campus que tengamos YPF Tecnología que podamos tener el campus 6 de agosto como un parque de nuestra ciudad con las extensiones universitarias podamos tener en este lugar la universidad marcando también a la economía local esta historia no es solamente que van a venir chicos la matrícula entre 2.000 y 3.000 alumnos de las carreras que marcó Fernando y que la universidad decidirá que otras pone más consultorios externos y otras historias hará que 2.000 o 3.000 chicos por acá tengan necesidad de vivir en algún lugar alquilar una pieza que le laven la ropa que le den de comer o que le hagan una fotocopia esto es un impulso extraordinario para la economía local tener la presencia en el centro geográfico casi de la ciudad de la Universidad de La Plata en el edificio tan sentimental a los intereses de los bericenses y seguro que en algún tiempo no acordaremos de cómo estaba tan deteriorado y cómo va a quedar no me cabe ninguna duda que la universidad gracias a esta gran oportunidad que tienen de haberle duplicado los ingresos lo está inventiendo de la mejor manera Lo 100% endo la gran oportunidad tramitado en la actor 角 con y s wan